El partido número 8 Perdomo adelantado, con Lorán adelantado, insistiendo permanentemente Y se va a poner en ventaja gimnasia Cuando Perdomo, matando hacia la valla La pelota se desvía así, en Boneto se va a la derecha Del arquero Sodero, que prácticamente queda parado, clavado en el piso Y gimnasia se pone arriba en el marcador por un tanto contra 0 Sin embargo, con este resultado no van a finalizar los primeros 45 minutos Ahí está, el gol de Belgrano iba en 42 minutos Luis Artino, que bien le pega donde clava esa pelota Arriba, sobre el ángulo superior derecho de Cristal Gracias por ver el video Gracias por ver el video